¡Suscríbete al canal! El almacén está en el edificio tras la mansión. ¿Puedes verlo? Solo la parte de arriba. Me pregunto qué tendrán guardado allí dentro. Piensa solo en la cruz de Avery. ¿Quieres...? No sé. ¿No quieres nada para tu mujercita? ¡Qué majo! Vamos a lo fácil. Muy bien. Fácil. Sería más fácil si estuviésemos tú y yo solos. Ya estaríamos dentro. Sí, y no sería bonito. ¿Tienes al menos un plan B por si el viejo Sullivan decide rajarse? No, no se rajará. ¿O por si hirvillan? Sam, él conoce a los que llevan la subasta. Pasará por la fiesta encantilando a todos. Subirá y nos abrirá la ventana. Es un buen plan. Venga, va. Adelante, dilo. ¿Y si roba la cruz y se la queda? No haría eso jamás. Víctor Sullivan. Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, se la ha jugado a otros en el pasado. ¿A nosotros no? No, a ti no. Sé que nunca os habéis llevado bien. ¿Te quedas corto? Yo confío en él, ¿vale? Es de la familia. No, 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 no. Mira, necesito que también confíes en él. Vale. Vale. Vendrá a buscarnos. Pronto. Venga, ni siquiera has pensado en la posibilidad de que... Allí. ¿Ves? Confía. Intenta no mancharte. Gracias. Intenta no mancharte. No puedo creer que esté fuera. No puedo creer que esté aquí, contigo, en Italia. Sí, yo tampoco. Ojalá las circunstancias no fueran tan tensas. Ya sabes. Sí, bueno. Así se disfruta un poco más de las vistas. Oh. ¿Así que es la primera vez que vienes? No, más bien la... ¿Tercera? Hice un par de trabajitos. Con Sullivan. Bueno, sí. Vale. No. 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 Ah. No. Gracias. 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 Bueno, no está mal. Para un segundo intento. ¡Vamos allá! ¿Has visto? Como un profesional. ¡Te toca! Bien, ¿y ahora dónde? Cambiemos de sitio. Vale, súbete encima. Estoy bien sujeto. Vale. ¿A que podemos columpiarnos de esa viga? Sí, seguro. Vale, allá vamos. Primer intento. Muy bien, a nadie le gustan los chulitos. Vale. Venga, Nathan. Parece que puedes bajar e ir por ahí. Detrás de ti. Bien. Vale. Bien. Así… Mal. Vale. Y... No, 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 no. ¿Lo has visto? Ese matón a sueldo iba listo para una fiesta. Debería haber traído armas. Sam, vamos a ir con tanto cuidado que no las necesitaremos. Ojalá tenga razón. Todos esos años. Son las pequeñas cosas las que más se añoran. ¿Cómo qué? El olor fresco a cítricos. Ir en moto. Son pequeñas cosas, pero se acumulan. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestra ventana. Muy bien, casi estamos. ¡Gracias! Debería aguantar. Muy bien, baja. Estas caídas duelen un poco más de lo que recordaba. ¿Qué me vas a contar? Y de tus otros hallazgos, los que me perdí, ¿sacaste fotos al menos? Ojalá. Elena firmó parte, pero la cámara no sobrevivió. ¡Qué lástima! Aunque tengo algunos dibujos, te los mostraré cuando volvamos. ¿Tienes dibujos? ¿Los tienes colgados en la puerta de la nevera? No, son buenos dibujos. No veo por dónde trepar. No veo por dónde. No veo. ¡Gracias! ¡Solvete aquí! ¡Gracias! 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 Esto parece prometedor. Porrás decir, precario. ¡Mierda! ¿Estás bien ahí? Sí, sí, estoy bien. ¡Mierda! ¿Qué putada sería que fallases ahora? Ya te digo. Pero nunca falló. ¡Mierda! 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 ¿Qué haces? Repasando nuestra estrategia de salida Será peliagudo Eh, cálmate Hemos dado palos más complicados Ya, lo sé, lo sé Solo intento no imaginar qué harán si nos pillan Sam, si las cosas salen mal, estaremos muertos antes de que nos pillen Ya estoy más tranquilo Sí No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Al pasar junto a esa bolsa de hielo gigante, que cualquiera sabe lo que es, dimos a un vendedor de crepes con su carrito. Y yo voy en el verbo, y para impresionarla, debido pedir un crepe con algo. Un crepe aventura. Ya lo sé, espérate. El tío del carrito haciéndolo. Novia pide el suelo, se lo da a ella primero, y cuando ella se ha ido, no puede oírlo. El vendedor se mira hacia mí y le dice pronunciamiento impecablemente. Hablamos de francés como un marido. Gracias. Gracias. Y entonces señala a mi novia y dice, debería pedirle que lo hagas. Es la primera bolsa que viene. Es como... Pues ojalá. La bodega está por aquí. Vamos. ¿Qué sitio más elegante? ¿Cómo no? Tecno europeo del más sortera. Después de las dos, les Prince el de Sant grados de San Luis de Sant Cómo no bombarde. Quebrere tangente. Quebrere tangente. Quebrere tangente. Aquí estamos. Vamos allá. Está cerrada. Antes estaba abierta. ¿Y ahora qué? ¿La aportamos? No, es electrónica. Buscaremos otra forma de entrar. ¿Veis eso? Una tarjeta en el bolsillo trasero. Sí. Estoy en ello. Espera, espera. ¿Quieres hacer eso? Hay un montón de gente ahí. Puedo ocuparme de algo tan fácil. Muy bien. ¡Oh, qué suavidad! Ni siquiera lo estoy intentando. Ni siquiera lo estoy intentando. Y dudaba de mí. Es un placer ver trabajar a profesionales. Bien. Bueno, volvamos a intentarlo. Esto nos hará falta. Genial. Buena suerte. Estaremos en contacto. Manos arriba. Hola, Víctor. Hola, Nadine. Encantado de volver a verte. Pero esta vez te he pillado yo. Menos mal que no es una pistola de verdad. Apenas te reconozco sin tu ropa de faena. Ya. Bueno, ya sabes. A veces hay trabajos en los que hay que ponerse mona. Estás muy guapo, por cierto. Tú tampoco vas mal. Me siento fuera de lugar. No sabes cuánto me alegra ver a alguien con quien poder hablar. Aunque sea americano. Eso es culpa de mis padres, no mía. Y va al bar. ¿Quieres algo? Sí, whisky. Con hielo. Ahora vuelvo. Nate. ¿Lo has oído? ¿Cómo no? La señora está intentando invitarte a una copa. Sí. Nadine Ross me invita a una copa. Nadine Ross. ¿No es la que tiene un ejército de mercenarios? ¿Se llamaba Ghostlane? Shoreline. Ah, sí. Eso. ¿No tuviste un encontronazo con ellos? Fue más que eso. Por suerte, parece que no me guarda rencor. Estoy en posición. Vale. Ya estamos listos, Sully. No te metas en líos, ¿eh? Lo intentaré. ¿Listo? Sí. Vamos. Quiero ver dónde andan los camareros y los del catering. Tendrás que sacar a uno de la cocina. Entonces busquemos la cocina. Tío, aquí hay comida para alimentar a un regimiento. ¿Crees que harán bautizos de todo? Sí, aquí es que celebran de todo. Bodas, bautizos, subastas del mercado negro. Pero tendrán DJ. ¡Gracias! 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 Gracias. ¿Qué demonios es esto? Esta puerta no estaba en el plano. Vale, plan B. Te lo dije, está cerrada. Compruebo por si acaso. Y está cerrado. Muy bien. Gracias. 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 Es más pequeño de lo que parecía. Gracias. 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 Echa un ojo. ¡Sam, ven aquí! ¡Que te subo! ¡Bien! ¡De acuerdo! Sigues en forma, ¿eh? ¡Ahí está! Sully, acabamos de salir de la bodega y vamos hacia la sala del generador. ¿Cómo va eso? Sully, ¿estás ahí? Habrá mala cobertura en esta parte. Espero que esté bien. ¡Venga, la cocina! ¡Cómo no! ¡Está cerrada! ¡Venga, la cocina! ¡Venga, la cocina! Sam, mira. Podemos usar eso. Buscamos una ventana y entramos en la cocina. Mmm, buena idea. Yo te subo y tú te encargas de la escalera. ¡Muy bien! ¿La tienes? Cuidado, cuidado. Buenas, Vera. ¿Qué está fallando? Tranqui con los civiles, Sam. ¿Qué? Se despertaba con Jaqueca y en varios menores. Nos ha pasado a todos. Sí. Yo tengo al mío. Busca al tuyo. Vale. Vale, vamos a la sala del generador. Sam, ¿estás bien? Sí, estos pantalones son demasiado ceñidos. Bueno, es la moda actual. Pero, tío. Bueno, ¿dónde fueres? Ah, porque estamos en Italia. Entiendo. Voy a volver a la sala de baile. Estamos pronto. No, no, no. Sam, ¿estás ahí? ¿Sam? ¿Sully? Genial. En el, no, no, no. ¡Gracias! Chicos, si podéis oírme. Estoy llegando a la sala del generador. Debería llegar pronto. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Mierda! Es increíble que os salierais con la vuestra. No nos salimos. Estuvimos durante un mes encerrados. ¿Y qué pasó con el caballo? Por suerte teníamos muchas zanahorias a bordo. ¿Reconoces a alguien? No. Creía que sí, pero no. ¿Y cuándo voy a conocer a ese compañero tuyo, a ese Drake? Bueno, excompañero. No, llevo un tiempo volando solo. Drake no existe. Oh. ¿Es que ha muerto? Oh, no. Retirado, más bien. Lo último que sé es que se casó. Entonces es como si hubiera muerto, ¿no? ¡Víctor Sullivan! ¿Qué tal, cabrón? ¿Qué es? ¿Cuánto ha pasado? ¿Diez años? ¿Doce? ¡Quince! Es increíble. Mira que pasan los años y aquí seguimos, regateando por la chatarra de los muertos. ¿En serio? ¿No llevas el negocio de tus padres? Es mío, ahora. Pero sí, ese es mi trabajo. Pues menudo trabajo. Probablemente puedas comprarte todo lo que hay en el edificio. Bueno, sí. Pero, ¿de qué me serviría? Ahora solo busco el material más interesante. La caza mayor. ¿Alguna recomendación para esta noche? Sí. Como si fuera a pujar contra él. Pero, entre tú y yo, he visto que han cambiado el orden. Creo que alguien podría intentar amañar la subasta. Bueno, recuerda dónde estamos. Esta gente no se ha hecho rica jugando limpio. Por eso es importante que alguien te cuide en las espaldas en sitios así. Bueno, odio ser yo quien te lo diga, pero trabajas para un americano. Con, somos socios en esto. Ya veo. Menuda pareja. En breves momentos comenzará la subasta del próximo artículo. Crucífico de madera labrada del legado Trot. Bueno, sé cuándo estoy de más. Divertíos mucho esta noche. Un momento, Sully. ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Esto? ¿A qué esto te refieres, Raid? Nadine, creo que tu socio ha tomado demasiados blood y mails. Basta de estupideces, viejo. No sé con qué arbustias te has colado aquí, pero si piensas pujar por la cruz de Avery, puedo decirte exactamente cómo te marcharás. En una bolsa de práctico. Bueno. Ya me entiendes. Ha sido un placer veros. Nate. Nate. Paladar, chaval. ¿Dónde demonios estás? Vale. La sala del generador. Yo puedo. ¡Gracias! Dios, ¿por qué elegí la sala del generador? ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los cortocircuitos? ¡Ah, mierda! Sam, Sully, ¿estáis ahí? Maldita sea, chaval, ¿dónde estabas? Lo conseguí, con problemillas, pero... Bueno, si vas a cortar la electricidad, ahora sería un buen momento. Vale, pero voy a necesitar un minuto para llegar hasta el panel. No tenemos un minuto. Rafe está a punto de largarse de aquí con tu cruz. Espera, ¿qué? ¿Rafe? ¿Rafe está aquí? Sí, Rafe está aquí. Y ahora mismo su puja es la más alta. Pues mejorala. ¿Con qué? Yo no tengo tanta pasta. Sully, estamos robando. ¿Lo recuerdas? ¿Y se me pilla el farol? No lo pillará. Tenemos 90.000. ¿Alguna puja más? Chicos, si no conseguimos la cruz, puedo darme por muerto. Ya, pero si acabo con la puja más alta, todos lo estaremos. Sully, necesito que me consigas tiempo. Confía en mí. A la una, a las dos. Ah, acuerdo. Bueno, tenemos una puja de 100.000 euros en la sala. ¿Alguna puja más, por favor? Ahora tenemos 110.000 euros en la sala. Céntimo más, céntimo menos. Eso no es... Calma. Estarás fuera de ahí enseguida. No es me vale. Vale. Solo hay que romper la cerradura. La puja ha alcanzado 130.000. Y llegamos a 140.000. Nada. Con esa puja subimos directos a 150.000 euros. Tiene que haber algo. Vamos. Estamos en 160.000 euros ahora mismo. Sí, dame un segundo. El señor es sube a 170.000. Sí. Hemos alcanzado los 180.000 euros. Y llegamos a los 190.000 euros. Estoy en el interruptor. ¿Listos? Por mí, adelante, Victor. Un segundo. El caballero sube a 210.000 euros. 500.000. Acabemos con el espectáculo. Grache. Tenemos 500.000 euros en la sala. ¿El caballero quiere seguir pujando? Ya me tenías preocupado, Victor. Creí que tendría que matarte. Reventémosle la fiesta al gilipollas. ¿Alguien más? En este caso, a la una. A las dos. Concluye la subasta en 500.000 euros. Damas y caballeros, por favor, mantengan la calma. La energía auxiliar se conectará enseguida. ¡Se va! ¡Fuera! ¡Apártese! ¡Deténgalo! ¡Deténgan a ese tipo! ¡Fermo! ¿Qué hacéis? ¡Que se escapa! ¡Habla Sparish! Bien. ¡Feliz!